muy bienvenidos una vez más aquí a vuestro programa a su programa mejor cada día. Muchos padres están seriamente preocupados por sus hijos, no quieren estudiar y tampoco trabajar, son los denominados generación nini, pero ¿son esos jóvenes los que definen a toda una generación? Sabemos que no, sabemos que hay jóvenes responsables que desean luchar por una sociedad mejor. La juventud tiene una importante responsabilidad en la sociedad presente y futura y hoy vamos a hablar precisamente de esos jóvenes y para hacerlo tenemos en el programa con nosotros Antonio López. Él es profesor de secundaria y además también es coordinador, uno de los coordinadores de la Asociación Juvenil JAE. Muy bienvenido Antonio. Gracias Esther. Antes de hablar con nuestro invitado, como siempre, vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué piensan ustedes. Vamos entonces a opinión pública. ¿Qué es nuestro futuro? Hombre, porque es el futuro y el futuro es lo que tenemos que ir preocupando. Pues creo que la juventud es una de las etapas de la vida en la que es muy importante porque es donde la persona más se desarrolla, estudia la profesión que va a realizar durante el resto de su vida, conoce su pareja, es donde más amigos pues puede hacer y creo que sí que es una etapa en la que más se puede destacar. Pues es importante porque es el motor del mundo de dentro de unos años, o sea todo lo que están llevando ahora es la generación de nuestros padres, pues nosotros somos los encargados de en un futuro manejar el mundo. Las ganas de vivir, que tienen muchas ganas de divertirse, la ilusión que tienen. Hombre, los jóvenes tienen el mundo por delante y en ellos está el futuro como hemos hablado antes, entonces yo lo que les pido es que se preparen, se preparen mucho. Están más en la actualidad, tienen ideas más frescas, tienen facilidad a la hora de hacer todo, tanto de trabajar como de formar, crear una empresa, manejarla, yo creo que hay más frescura mental. Pues la energía, la capacidad de estudio, de trabajo, el hecho de comenzar a hacer cosas, emprender proyectos. Porque desgraciadamente siempre se habla más de las cosas negativas de todas las personas, es decir, lo que es bueno no se suele hablar de ello, es decir, en este mundo siempre se resalta lo negativo, o sea, lo positivo, sea ONGs o sea cosas sanas, eso no tiene mercado, o sea, aquí siempre se trata de resaltar lo negativo. Bueno, es que siempre se habla más de lo malo que de lo bueno, entonces yo que tengo un hijo de 24 años que es una excelente persona y tengo la satisfacción de reconocerlo, la juventud vale un montón y la verdad es que necesitaríamos apoyarlos a todos, a los unos y a los otros, porque los que tienen dificultades necesitan más apoyo. Pues porque lo que llama la atención es la juventud, es la delincuencia, es los jóvenes que no tienen ni oficio ni beneficio, es lo que llama la atención, lo otro es que es lo normal. Creo que es más noticiable, pues las noticias más negativas, ¿no?, de los jóvenes, las cosas, pues como que hay un montón de gente que en vez de hacer todas estas cosas sale de botellón o que prefiere pertenecer a la generación Nini, creo que eso es más, no sé, más morboso para la gente que hablar de todas esas características que sí que son más importantes pero que a la gente pues quizá no les interesa tanto. Es fundamental, o sea, el formar a la juventud y resaltar los valores tanto los antiguos... Los chavales hoy en día están un poco dejados de la mano de Dios y necesitan que tanto las entidades públicas como las entidades privadas crean en ellos y los apoyen para que en un futuro sean los que nos retiren a nosotros. Los jóvenes son el motor del futuro, si hoy en día no se les educa ni se les enseña a hacer nada, en un futuro no tendremos absolutamente nada, ni empresas buenas ni tendremos un orden en esta vida, por decirlo así. Pues creo que eso es fundamental y que la sociedad sí que trabaja por ello, pero pues es más difícil, ¿no? Educar en valores y que los jóvenes tengan capacidades más positivas siempre es lo más difícil y por eso hay que trabajar más en ello. Interesantes sin duda esas respuestas. Vamos a profundizar un poquito en el tema. Antonio, ¿por qué la juventud es tan importante? Aparte por las razones obvias que todos conocemos y que se nos transmiten a través de los telediarios, de las televisiones que nos dicen muchísimas veces que los jóvenes son los que tienen que trabajar para mantenerlos jubilados y no trabajan los jóvenes, entonces no cobramos las pensiones y todo ese tipo de cosas. Pues, aparte de eso, voy a utilizar un ejemplo para explicarlo. Imagínate una cocina y nosotros decimos muchas veces que los jóvenes son todos los productos que están dentro de la despensa. Es decir, aquellos productos que nos van a servir para preparar en el futuro todas las comidas. Y hay que ir más lejos de todo eso. Los jóvenes no solamente son un relevo, son los que nos van a suceder, sino son los portadores de un valor, de un conocimiento, de una visión cultural, de una visión antropológica y se pretende que la sociedad alcance cotas más altas de libertad, más altas de beneficios, más altas de respeto mutuo, de dignidad. Así que los jóvenes son mucho más que eso. Los jóvenes también son los cocineros. El gran problema que veo es que muchas veces se tiene una concepción administrativa de los jóvenes. Los jóvenes son nuestros hijos, hemos sido nosotros. Los jóvenes son importantes porque representan el presente con vocación de futuro de la sociedad. Sin jóvenes, una sociedad carece de futuro, pero carece de presente también. Un presente caduco, sin relevo, sin nada, y sin valores que transmitir. ¿Qué peculiaridades podríamos destacar de los jóvenes, principalmente simplemente por el hecho de ser jóvenes? Pues mira, el joven es ante todo inconformista. El joven no se conforma, el joven quiere ver las cosas, de hecho las ve de otra manera. Aquí nos ayuda un poquito la neurología. Los neurólogos dicen que la parte prefrontal del cerebro no se termina de configurar hasta los 25, 26 años. Entonces, es la parte donde se decide, donde están los valores morales de alguna manera. Esa parte es la parte que ellos tienen cruda todavía, y que los que ya hemos pasado los 26 hace 3 o 4 semanas, pues sí que se ha terminado. Un joven está experimentando, un joven está buscando respuestas, un joven se está terminando de hacer, incluso mentalmente. Así que es muy importante que veamos al joven como inconformismo. Un inconformismo que puede ser muy sano. Han sido los inconformistas los que han hecho progresar muchas veces la sociedad. Otra de las cosas que tiene el joven, y yo trabajando con chicos desde los 13, 14, 15 años, hasta 30 años, trabajo con jóvenes con todo ese abanico, pues me doy cuenta de que son muy auténticos, muchas veces. El joven te dirá lo que piensa, y muchas veces el joven es el espejo del adulto. Te dice cosas que el adulto no ve, pero que viéndolas él, se constituyen en una crítica del adulto, y pueden ayudar a mejorar al adulto. A veces le decimos a un hijo que no corra con la moto, el papá se lo dice con un cigarro en la mano, diciéndole que es una conducta peligrosa. Entonces, claro, si le estás diciendo a tu hijo con un cigarro en la mano que estás teniendo una conducta peligrosa, esa falta de coherencia, pues nuestro hijo no la va a echar en cara, o simplemente se va a callar y va a seguir corriendo porque tú estás teniendo una conducta incoherente. Así que los jóvenes me gustan por eso, porque son, de alguna forma, el reflejo de lo que nosotros somos. Y nos puede ayudar a mejorar también en la sociedad adulta. Son valores que son interesantes. ¿De qué modo esos valores intrínsecos en la juventud son útiles para la sociedad en la que vivimos? Muy bien. El gran problema es que es definimos por útil. En la sociedad en la que vivimos, una sociedad muy consumista, útil es todo aquello que vende. Si no vendes, no eres útil. Pero desde un punto de vista ético, lo que es útil es aquello que me ayuda a responder a preguntas, preguntas intensas, preguntas profundas, como, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué formamos una familia? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué descanso? ¿Esto es mejor? ¿Esto es peor? ¿Por qué esto es peor? ¿Y para qué tengo que hacer las cosas de esta manera y no de otra? Entonces, en una sociedad como la nuestra, pues sí, decimos que los jóvenes son el motor del consumismo. Cuando vemos televisión, vemos siempre productos orientados a adolescentes, porque son los que más consumo tienen, son los que más venta producen. Así que vemos que es la sociedad la que le está diciendo al joven que es un inútil si no vende, y no le está diciendo que es útil porque tiene una serie de valores. El que tiene esos valores, pues es menospreciado de alguna forma en nuestra sociedad. Una persona que mantenga la dignidad, que no sea agresiva, que quiera arreglar las cosas de una forma dialogada, que plantee, que plantee cosas, es visto como el friki del grupo. Yo dando clase en secundaria me doy cuenta de que los chicos que hacen planteamientos más serios de algunas cosas, por otros chicos son considerados los frikis, porque se preocupan de su educación, se preocupan de sacar buenas notas. Es como el tonto del grupo. Es curioso que el tonto del grupo es el que más se preocupa por sacar buenas notas. ¿No? El típico empollón. Así que socialmente yo creo que deberíamos revertir los valores si queremos saber qué significa ser útil. Respondiendo directamente a la pregunta después de esta introducción, tenemos que decir que son los más útiles de la sociedad. No hay nadie más útil que un joven, ni nadie más útil que dentro del mismo tramo, que una persona anciana. Tenemos, por un lado, gente con capacidad de tirar del carro, gente con capacidad de ser un motor de la sociedad, gente que no se adapta a un convencionalismo, y por otro lado tenemos sabiduría, gente que tiene experiencia. Si pudiéramos estar bebiendo como adultos de los dos, en vez de excluirlos, tendríamos una sociedad adulta mucho más madura, mucho más capaz, que bebería de la fuente de la experiencia y de la energía de los jóvenes. Entonces yo creo que el joven es vital y es muy útil si se le da esa utilidad. ¿De qué me sirve tener una herramienta perfectamente útil si no la estoy utilizando? La herramienta debe ser utilizada. Los jóvenes deben formar parte de la sociedad, pero no como consumidores, sino como ejemplos, como gente activa. A lo largo de la historia tenemos ejemplos de gente muy joven que en momentos determinados de la historia ha tomado decisiones muy acertadas y han sido muy honestos, han sido muy maduros. Por ejemplo, un caso típico es Octavio Augusto, sucede a Julio César, y Octavio desde el principio, con 19 años, 20 años, se muestra con decisiones políticas muy graves, muy profundas, una persona con una inteligencia claramente demostrada en la historia, una persona muy brillante como gobernante, pero también una persona preocupada por la moral, una persona preocupada por determinadas cosas, que el trato a los esclavos, una serie de cosas, en la época del siglo I, es casi como un salvador para los romanos, para el imperio romano, y era una persona joven. A veces despreciamos la juventud porque no nos resulta útil en los términos en los que nosotros entendemos lo que significa utilidad. Probablemente no era el único caso, ¿no, Octavio? Ha habido muchos casos en la historia de jóvenes. Por ejemplo, Alejandro, cuando decide, sucede a su padre, Filipo, él sale de Macedonia, sale para conquistar, y sale siendo un joven, un chico bastante joven. Ejemplos de la materia que yo doy, que es religión, pues tenemos casos de uno de los mejores reyes que ha tenido nunca el mundo en Israel, que se llamaba Josías, que empieza a gobernar con ocho años. Tremendo, ¿no? O cómo se cuece un gran gobernante, un gran hombre de Estado, un hombre que participa con el pueblo, muy querido por el pueblo, que es David. Todo el mundo recuerda la historia de David y Goliat. Así que son gente, personas jóvenes, y siempre destacamos a los personajes Abraham, pues es muy mayor, pero tenemos gente como José que decide desde jovencito permanecer en los principios que ha adquirido de sus padres y permanecer en esos principios y podríamos decir de forma irónica a pesar de su juventud. Porque da la sensación que la imagen del joven que nosotros tenemos y que se publicita por televisión y tal, es el joven pues un poco de cascos ligeros, un joven que no se piensa las cosas dos veces, un joven que salta del acantilado al mar, que corre con la moto, que hace... Bueno, todo ese tipo de cosas que sí que forman parte de la juventud, pero son conductas que no son exclusivas de los jóvenes, exclusivas de la persona arriesgada. Los jóvenes muchas veces pueden ser tan maduros como para evitar una guerra o para hacer prosperar un pueblo, como los casos que hemos mencionado. Dicen que los idealistas son aquellos que consiguen cambiar el mundo, y algo propio de los jóvenes es precisamente ese idealismo que comentabas al principio del programa. Yo no sé si realmente los adultos tenemos una responsabilidad en lo que estamos haciendo de nuestros jóvenes. Si estamos quejándonos porque hay generación nini o porque hay otro tipo de sectores de jóvenes que a lo mejor hacen ese tipo de cosas, conductas arriesgadas o vandalismo, etcétera, no lo estamos provocando a lo mejor un poco nosotros por no darles un plano vital sino un segundo plano o no saber guiarles o reírnos de sus valores o no sé. Me viene a la mente un caso histórico, ¿no? Mariano José de Larra. En periodismo es fundamental, ¿no? Es sus crónicas, súper dotado, la época. Alguien que hace unas crónicas como nadie las había hecho antes, crea escuelas. Murió con 28 años. Se voló la cabeza, cogió una pistola y se voló la cabeza. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues, él vive en el siglo XIX, está embuido del espíritu del romanticismo y dentro de ese mismo espíritu del romanticismo él asume, en su vida vemos, el inconformismo, la ironía, el querer una España mejor, pero estamos hablando de una persona que empieza a trabajar haciendo crónicas y haciendo cosas muy jovencito, 18, 19 años, 20, a los 17 ya comienza a trabajar en algunas cosas, una persona muy formada, una mente increíble, pero en la sociedad en la que se crió y los valores que le dieron resultó que, ¿cómo solucionó sus problemas con 28 años cuando la mujer que ama lo abandona definitivamente? Pues de una forma absolutamente romántica. Dentro del romanticismo se comporta como un romántico. En el mundo postmoderno pues tenemos a un, al que consideran muchos un genio de la música, pues de alguna forma nace la música grunge con algunos grupos y tenemos a Kurt Cobain y Kurt Cobain como líder de su grupo, él llega un momento en que se quita la vida también. Y estamos hablando de la sociedad postmodernista de la que los valores se van cayendo, la familia ya no significa nada, la sociedad ya no significa nada, es consumir lo que significa. Cuando en consumir yo no encuentro un amparo a mis ilusiones, de repente, ¿qué ocurre? Pues, en la cima de su montaña, cuando el grupo Nirvana está en lo más alto y que podrían ser los dueños del mundo, entre comillas, pues, han creado un tipo de música nueva y tal, se quita la vida. Entonces, estamos viendo cómo se reproducen ciertos aspectos y es la sociedad la que con sus corrientes ideológicas es también responsable de ciertas conductas. porque nosotros somos los que la sociedad da el horizonte hacia el cual miran los jóvenes. Si un joven mira un horizonte diferente, entonces ya es criticado por la sociedad, es aislado. Un joven que con 14 años dice, pues, yo quiero estudiar medicina, irme a África a ayudar a personas que no tienen asistencia médica. Quiero dedicar mi vida a eso. Pues, es lo raro. Yo escucho mucho de mis jóvenes cuando hablo con ellos y me dicen, no, yo sí quiero ser cirujano estético. ¿Por qué? Porque cirujano estético de éxito supone una casa, un cochazo, vacaciones, un ritmo de vida alto, codearse con lo mejor. ¿Quién son los responsables de editar esos modelos y presentarlos a los jóvenes? Es la sociedad. Entonces, desde la sociedad deberíamos editar modelos diferentes y decirle a la gente, no simplemente enunciar los valores y poner un modelo contradictorio con esos valores. En mi generación nos criamos con las películas de Arnold Schwarzenegger, de Rambo, de Sylvester Stallone, con las películas de toda esta gente que se... Steven Seagal, arreglaban sus problemas a tortas. y en la generación la violencia y la lucha juvenil, la lucha intergeneracional, no solamente social, sino la lucha física con los padres, con los profesores, pues era muy intensa. Era la época en la que había canciones como Another Rick in the Wall, canciones que retaban a la sociedad y que decían yo no soy un ladrillo más en el muro de la sociedad, yo tengo que ser diferente, había inconformismo, pero un inconformismo que no tenía horizonte, un inconformismo que muchas veces los hippies, los hippies se reciclan en la generación yuppie, que es todo lo contrario, hay muchos hippies que terminaron siendo, se aburguesaron. Entonces, cuando no hay un horizonte no se consiguen los sueños y es muy importante, creo que los depositarios de los sueños de una sociedad son los jóvenes. La verdad es que es muy interesante esa puntualización que haces porque muchas veces nos gusta, nos resulta fácil acusar a los jóvenes de muchas cosas que a lo mejor la culpa la tenemos los adultos como las personas que hacemos la sociedad actual que a ellos les va a venir un poquito impuesta. ¿Qué pueden hacer Antonio, los jóvenes cuando se encuentran frente a una sociedad que parece querer relegarles siempre a un segundo plano? No, no, que tú eres demasiado joven, que tú no puedes todavía. Pues, en primer lugar, y fíjate que soy profesor y en mi labor docente me encuentro con ya un sistema educativo y eso, en primer lugar, el joven debe rebelarse, pero debe rebelarse ante las instancias que producen eso y debe rebelarse, no debe rebelarse ante sus padres, porque sus padres también muchas veces son víctimas. A ver, un joven con 18 años tiene que reclamar a los políticos de turno y decir, hey, yo quiero esto. ¿Cómo es posible que estemos hablando a lo mejor en una sociedad de que hay un porcentaje muy alto de universitarios que nunca van a tener la oportunidad de desarrollar sus carreras porque no va a haber oportunidad para ellos? ¿Qué cree la gente que produce eso en un universitario, en un chico de secundaria? Lo produce una desazón enorme, enorme, terrible, ¿no? Entonces, yo le diría a los jóvenes sed rebeldes, pero saber, con orden, rescatando los valores y si tenéis un sueño, aunque la gente os aísle, tenemos ejemplos históricos de personas que han sido aisladas pero que han conseguido finalmente revolucionar el mundo. Un jovencito de veintipocos llamado Albert Einstein mira un vaso de agua y mira cómo se comporta el polen en la superficie del agua y cómo empieza a moverse, ¿no? Es un movimiento que 150 años antes se había descubierto por un investigador que se llamaba Brown pero nadie sabía explicar por qué por Albert Einstein un niño que cuando era jovencito le habían dicho a sus padres que era pobrecito es un poco retrasado, ¿no? Pues solamente con un cálculo matemático hizo que se comprobara que existía el átomo sin haberlo visto qué dimensiones tenía y cómo se movía solamente siguiendo el movimiento browniano que se llama que es como el polen vibra encima de la superficie del agua las moléculas de agua cómo se comportan cuando está el polen encima y tienen que moverse porque se está moviendo todo, ¿no? Es algo que había permanecido bueno, no tenía importancia era una anécdota de la naturaleza él le explicó y a partir de ese momento a partir de esa investigación de unos pocos folios transformó el mundo así que si alguien quiere luchar por algo que no le importe lo que diga la gente que no le importe lo que diga la sociedad que persigan el sueño que en sus valores ellos piensan que es una cosa buena que sigan adelante que busquen a más personas que hay más personas que opinan como ellos seguro hay más jóvenes y incluso adultos que les pueden ayudar me parece fantástico algo que nos puede preocupar especialmente es que está fallando en la sociedad de hoy para que padres y educadores están tan preocupados por una juventud que parece no tener otro objetivo a lo mejor que la diversión ¿no? ¿es algo que les estamos promoviendo o es algo que viene implícito con el hecho de ser joven? Hay una sociedad la que tenemos que es la sociedad lúdica hemos pasado del del homo sapiens al homo lúdico el hombre que se tiene que divertir y un niño la frase que más repite un niño es me aburro ¿no? es como si siempre tenemos que estar divirtiéndonos estando muy bien y tal bueno pues yo le diría fácilmente a jóvenes así y tal que cuando estén luchando por algo no olviden divertirse pero el objetivo no es divertirse en la sociedad en la que vivimos el objetivo no es divertirse el objetivo es mucho mayor hemos olvidado los valores cristianos que es de donde procede toda la dignidad de los hombres y todo ese tipo de cosas y al olvidar los valores cristianos estamos dejando a un lado la fuente de lo que es fructífero para nuestra sociedad entonces la familia el respeto a los mayores el respeto a uno mismo la capacidad de perdonar y de perdonarse todo eso estaba contenido en el cristianismo lo hemos dejado a un lado hemos creído una sociedad más laica con todo el derecho del mundo pero olvidando lo otro no deberíamos haberlo olvidado sino una sociedad laica que recuerda constantemente los principios cristianos yo creo que ese es el error olvidarnos de los principios cristianos bueno vamos a seguir hablando de este tema un tema interesante el de esta juventud en positivo del que vamos a seguir inmediatamente después de una pequeña pausa pero antes como siempre les recuerdo que si quieren contactar con el programa para opinar o para sugerirnos nuevos temas de su interés pueden hacerlo a la dirección contacto arroba cpm punto com punto es además en estos minutos les invitamos a visitar la página ofrececursos punto org en la que ya saben que pueden encontrar varios cursos de su interés totalmente gratuitos vamos a esa pausa pero volvemos enseguida así que no se vayan la voz de la esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso curso la biblia habla quieres conocer más de la biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ya puede aportar a tu vida entonces este es el curso perfecto para ti curso tesoros de vida para estudiar la palabra de dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI curso salud y vida ¿quieres aprender a disfrutar cuidándote? entonces ¿a qué esperas? apúntate ya curso la fe de jesús estudios bíblicos de ayer de hoy y de siempre ya sabes visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos vocesperanza.com seguimos aquí en mejor cada día hablando hoy con Antonio López él es profesor de religión y uno de los coordinadores de la asociación juvenil JAE y estamos hablando acerca de ese sector de jóvenes jóvenes en positivo que tenemos en nuestra sociedad no sé Antonio si realmente les echamos la culpa a los jóvenes pero en lugar de echarle la culpa a los jóvenes deberíamos mirar un poquito también hacia la herencia generacional que les estamos dejando pues sí porque sobre todo en los últimos tiempos le estamos dejando una herencia desastrosa les dejamos guerras abiertas muchas en Oriente Próximo en Asia en África les dejamos problemas económicos insolubles en muchos casos países rescatados que ellos estos jóvenes van a pagar esa deuda de ese rescate van a ser ellos los que van a tener que pagarla países endeudados cosas que no conocíamos así el mundo primer mundo como países en bancarrota fue el caso de Islandia les dejamos herencias políticas donde la corrupción es absoluta nosotros vemos políticos italianos políticos franceses españoles ingleses alemanes en los que saltan casos de corrupción parecía antes cuando nosotros éramos más jovencitos que había dos mundos uno en el que se respetaban todas las normas y otros países estaban en vías de desarrollo en el que iban a cumplirse las normas en el futuro parece que moralmente todos los países estamos en esa línea extraña en la que las personas en la clase dirigente pues cada día se valora menos uno de los sectores menos valorados de la sociedad son los políticos y los políticos son los que hacen un poco la historia y los que hacen el gobierno y los que hacen esa herencia posible y resulta que hay políticos entrañables y personas muy muy dadas a su pensamiento pero hemos visto también con corrupciones y con casos extraños de todos los partidos políticos que existe corrupción y que existe una apropiación de lo común para hacerlo privado en el que consiste finalmente esa corrupción así que le estamos dejando un panorama para matar entre comillas a nuestros jóvenes después tecnológicamente en vez de curar el cáncer y hacer otro tipo de cosas que se ha avanzado muchísimo es verdad en otro tipo de enfermedades pero no hemos erradicado la malaria no hemos erradicado otro tipo de enfermedades que podrían haberse hecho les estamos dejando los iPhones y los iPods y la capacidad de comunicarse como nunca sin embargo esa capacidad de comunicarse como nunca también crea jóvenes aislados cada vez más aislados en su casa dependientes de una tecnología para darse a conocer le damos una tecnología y después los hacemos esclavos de esa tecnología tienen que trabajar para comprar el último iPhone y después en vez de adaptarse la tecnología a mis necesidades finalmente me estoy adaptando yo a las necesidades de la tecnología así que adaptamos nuestras casas a los televisores de plasma en vez de ver si eso es o no es es conveniente pasar tantas horas delante de una pantalla nos fomentamos los paseos a aire libre nos fomentamos las discusiones en casa es muy típico una familia que está comiendo con un televisor delante están todos no se miran está todo el mundo mirando la pantalla eso es una herencia que le estamos dejando después para comunicarse con alguien cada uno tiene su ordenador cada uno tiene su portátil y cada uno tiene su nicho dentro de casa entonces entras en la habitación de un adolescente te encuentras su ropa su ordenador es como que vive alquilado dentro de casa no hay cosas que sean de todos existen muchas exigencias le hemos hablado mucho de derechos y poco de obligaciones le hemos dejado una herencia de tenéis que exigir tenéis que exigir pero también tenéis que dar os tienen que respetar pero vosotros también tenéis que respetar entonces les estamos dejando una herencia que como decíamos antes de la pausa yo creo que el cristianismo sí que imbuido en el mundo judío decía cosas muy interesantes todos los rabinos tenían un oficio manual y uno podía ver un rabino que era magnífico y que era muy respetado que era uno de los rabíes que había en el mundo judío más importantes que se dedicaba a hacer sandalias y demostraba que se podía ganar la vida y eso era un orgullo el oficio manual era muy bien valorado hoy en día el oficio manual no está tan bien valorado así que en la Roma antigua había hombres que se iban arando con sus campos en sus campos y con sus bueyes y esos hombres eran llamados al senado y dejaban el arado para irse al senado el oficio de agricultor era uno de los más nobles los hombres más nobles estaban más nobles estaban entre los agricultores y nosotros hemos quedado una generación voy a decir un término que es bastante difícil y bastante duro y a lo mejor no es políticamente correcto pero sí que hemos quedado generaciones de inútiles personas que no saben nada les preguntamos a los niños de secundaria a veces es divertido incluso de primaria ¿de dónde sale la leche? del tetrabric y no se imaginan cuál es el proceso no han visitado una granja en su vida no han visto crecer una lechuga ellos pasan con el coche del papá van mirando van mirando el campo no van mirando el campo van mirando huertos y aquí en Valencia pues van mirando huertos de chufas y en otros sitios van mirando huertos de distintas hortalizas pero no saben identificar las hortalizas y los árboles más allá de un pino o de un abeto porque son muy típicos en Navidad pero un manzano no sabrían lo que es o un almendro hay mil no me refiero a especies raras como un pinsapo o cosas así pero sí árboles que son muy habituales en la geografía española y no saben no tienen no han acariciado nunca una vaca o un burrito entonces estamos dejando una sociedad que está muy herida respecto al contacto con las cosas le hemos quitado el contacto a la persona hay un autor muy radical muy interesante es un autor católico que se llaman Iván Illich es un hombre que habla de todo este tipo de cosas y dice que hay que hacer una reforma educativa hay que hacer una reforma en la familia hay que hacer una reforma y él también es religioso y también es profesor y él da clases a los chicos y se da cuenta de las carencias él decía tenemos que revisar el sistema sanitario estamos todos muy medicalizados me duele el pie me tomo esto me duele ¿no? y si caminas un poco más a lo mejor caminando se evitan ciertas cosas ¿no? fíjate tenemos una generación ahora mismo en España que es la generación de mayor sobrepeso que hemos tenido nunca y hoy consultaba una estadística que dice que las personas que tienen sobrepeso se mueren antes y su calidad de vida empeora a medida que van siendo mayores que muchos terminan en obesidad con todo lo que eso implica a nivel coronario y todo ese tipo de cosas le estamos diciendo también por estas estadísticas a la gente que la gente que tiene sobrepeso tiene mucho más riesgo de una senilidad en la que mentalmente vayan mal es decir que tengan demencia senil y ese tipo de cosas Alzheimer pues que tienen mucho más posibilidades es mucho más alto para la gente que tiene sobrepeso que no y eso ¿cómo se soluciona? pues se soluciona enseñando a la gente a comer es tan simple como eso es nuestros chicos comen muchísima bollería mucha pasta una cantidad insalubre de hidratos de carbono de dulces pues vamos a educar a nuestros chicos para que coman pero no le vamos a decir sigue comiendo así pero ahora lo que tienes que hacer es ir al gimnasio ahora ya estoy integrándolo dentro de la sociedad ¿no? no lo enseño a comer pero tiene que ir al gimnasio para quemar las calorías de más y vale y va al gimnasio y se cansa y no consigue y se frustra y una persona frustrada porque no hemos ido a la raíz que es ¿sabes por qué te tienes que alimentar bien? ¿sabes por cómo te tienes que alimentar bien? y creo que una educación integral tiene que hacer también hincapié en la alimentación no solamente mental que es la educación no solamente física que sería la alimentación propiamente dicha sino también la alimentación espiritual estamos teniendo momentos para nosotros de reflexión momentos en los que yo puedo ir más allá del mundo que me rodea y relacionarme con con un pensamiento trascendente con algo que está más allá de lo perceptible bueno pues parece que no Esther parece que mucha gente no valora esto sin embargo vemos que la espiritualidad en el mundo oriental está en todo y en el mundo occidental tenemos una espiritualidad preciosa que es el cristianismo y en vez de tomar la espiritualidad que tenemos muchas veces lo que traemos es la espiritualidad que no se comprende muy bien de otros lugares y la insertamos en nuestra sociedad y nos parece ah que bonito pues yo conozco mucha gente que son religiosos y cuando leo sus libros sus pensamientos y sus cosas me doy cuenta de que son gente fascinante que podían aportar mucho que la fe puede aportar mucho a cualquier persona cualquier tipo de fe cualquier persona que tenga fe no me refiero a una fe específica pero cualquier persona que tiene su fe es una persona más comedida es una persona con más perspectiva de vivir más tiempo más tranquilo mentalmente mucho más sano porque no hemos hablado de eso pero vivimos en un ambiente que es muy insalubre desde el punto de vista mental la generación ni 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 trabaja ni hace nada ¿no? pues estamos en gente que quiere todos los derechos ninguna obligación avasalla a sus padres cada vez hay más denuncias puestas de padres que son maltratados por sus hijos es un poco el mundo al revés la verdad es que es un poquito complicado por ejemplo el tema del trabajo es un tema que a los jóvenes les preocupa muchísimo y sobre todo cuando en algunos sectores se plantea que los adultos se jubilen más tarde y claro los jóvenes entonces entran en el mercado laboral más tarde también a las mujeres se las condena por decirlo de alguna forma con esa maternidad tardía en fin hay una serie de problemáticas que yo no sé cómo ves tú trabajando con los jóvenes pues mira el tema del trabajo lo analizo bien porque además antes de terminar mis estudios en religión y todo eso yo era graduado social y estudié la carrera de graduado social así que el tema laboral me va muy de cerca ¿no? y veo como el concepto de trabajo que les hemos dado a nuestros hijos ha sido el concepto de trabajo como una maldición del trabajo hay que escaquearse el trabajo cuanto menos hagas mejor el trabajo que no haya nadie que te mande si tiene que ser cuanto más simple el trabajo mejor eso de dar tickets en una en una ventanilla que es le doy a me das un euro si puede hacer sin cambio mejor ¿no? eso de tener que cambiar ya billetes es más complicado hay gente que te pone mala cara porque tenemos un concepto de trabajo maldición si nosotros pudiéramos lograr el concepto de trabajo bendición cambiaría nuestra sociedad absolutamente el cambio sería espectacular ¿por qué? porque el trabajo bendición implica que las sociedades ricas de hoy en día son ricas los países ricos son ricos porque el protestantismo hizo que viesen el trabajo como una bendición muchos se planteaban a partir del luteranismo y del calvinismo sobre todo el calvinismo el calvinismo es el germen de la sociedad capitalista el calvinismo se planteaba si Dios está conmigo yo trabajo como si fuera para Dios y la bendición en el trabajo es la bendición de Dios para mí así que imagínate y cambió la faz de la edad media se terminó la edad media y empezó la edad moderna a partir de ese concepto económico así que cuando uno lo piensa y lo mide en su mente y dice pero cómo es posible que todavía sigamos con un concepto de trabajo que es una maldición no el concepto es una bendición y sobre todo la iniciativa propia hay gente que se le ocurre de repente y dice pues yo voy a hacer piñatas pues yo voy a hacer regalos de cumpleaños pues yo voy a cuidar ancianos pues yo voy a hacer una empresa que facilite libros a las personas que no pueden leer porque están en casa una biblioteca móvil pues yo voy a hacer hay mil cosas que se pueden hacer mil cosas que redundan en beneficio de la sociedad nuestra de nuestra vida incluso de nuestra vida espiritual que se pueden hacer y que no hacemos porque estamos estamos encorsetados dentro de una sociedad que nos dice que esto está así no, no salgámonos fuera veamos la crisis como una oportunidad vamos adelante con las ideas los proyectos seguro que hay algo que no estás haciendo que si lo hicieras te haría mejor esa búsqueda puede definir al joven también hay muchas preguntas que se quedan en el tintero la verdad es que podríamos hacer muchos más programas sobre este tema de la juventud en positivo decíamos al comienzo del programa que tú eres profesor de jóvenes que también participas activamente en una asociación juvenil además hemos podido ver durante el programa que tienes esos matices cristianos porque tú eres pastor cristiano adventista del séptimo día me gustaría preguntarte también para esos jóvenes que nos están mirando en estos momentos que están preguntándose bueno muy interesante todo pero y ahora qué hago qué puedo hacer yo me encuentro un poco encasillado en lo que la sociedad está haciendo de mí qué puedo hacer yo qué pueden hacer los jóvenes para mejorar la sociedad en la que viven ahora no en el futuro ahora muy bien yo les diría por ejemplo que las redes sociales no los utilicen a ellos sino que ellos utilizan las redes sociales que la tecnología no lo utiliza a ellos sino que ellos utilicen la tecnología en beneficio propio vamos a hacer que nuestras llamadas sean más baratas pero no solamente para no pagar yo más sino y si esto lo utilizo para llamar a gente y creo una compañía que llama a personas para leerles por teléfono porque no tienen la oportunidad que nadie les lea o profesores particulares una asociación de profesores particulares que mejoren a los chicos en las materias que tengan para familias que tengan pocos recursos o hay tantas cosas que pueden hacer tantas cosas enfocadas hacia los demás visitación que busquen una ONG trabajo con varios jóvenes una ONG que se llama ADRA y es muy interesante y hacemos visitaciones a los viejecitos que están en las casas de jubilados se pueden ir a los hospitales ir a oncología de niños y hacerle guiñoles se pueden hacer mil cosas hay gente que canta y que canta bien pero pues un día se puede ir uno a un sitio así para compartir esas canciones que le alargan la vida un poquito a personas que están mal creo que todo eso es muy interesante que no se dejen que no dejen vencer sus principios y sus valores que lo saquen a la luz y que luchen por ellos que al final es lo único que tenemos hermoso hermoso y sobre todo ponerlo en práctica bueno amigos lo cierto es que los jóvenes constituyen el presente y también constituyen el futuro de nuestra sociedad y merecen por ello un apoyo especial por nuestra parte vamos como siempre en estos momentos a ver ese pequeño resumen de las principales ideas del programa que les ofrecemos a continuación en pocas palabras que les ofrecemos Gracias por ver el video. A menudo nos quejamos de la actitud pasiva y responsable de algunos jóvenes, pero no son todos, como hemos visto en el programa de hoy. Tal vez deberíamos apreciar ese otro sector juvenil responsable, solidario y entregado de jóvenes que colaboran en proyectos sociales y ONGs, como decía nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de ello en nuestro espacio de Segunda Opinión. Manuel, ¿nos podrías decir cuál es la proporción de jóvenes implicados en las ONGs? Bien, el asociacionismo es el hecho social por excelencia. El pertenecer a un grupo es una manifestación del desarrollo social que toda persona experimenta en su vida. Yo diría que incluso es un hecho necesario y conveniente. En unos estudios que se han hecho, se ve que el 14% de los jóvenes colabora actualmente en una ONG, que eso significa 1.250.000 personas, más o menos. Un 11% colaboró en el pasado y ahora no está colaborando en una ONG y hay otro 26% que no han colaborado pero les gustaría hacerlo. Y nos queda como un 50% que nunca han participado y no muestran interés en colaborar. Podríamos decir también que los motivos que mueven a estos jóvenes a colaborar en ONGs son, en primer lugar, el ayudar a los demás, que hay como un 86% de jóvenes que son estas sus motivaciones. Le sigue el querer cambiar la sociedad con un 80% de jóvenes. Y el tercer lugar sería para los que tienen un interés personal o profesional que son un 70%. ¿Por qué se implican más los jóvenes que los adultos? Bueno, habría que ver a qué jóvenes nos referimos. Realmente consideramos jóvenes hasta los veintipoco años y quizá adultos de treinta y tantos hacia arriba. Entonces queda ahí una franja que yo les llamo jóvenes adultos entre 27, 28 a 35. Curiosamente, esa es la edad de los voluntarios que más se comprometen. Tenemos que los jóvenes, en ellos se da una rebeldía compulsiva hacia lo injusto, pero actúan a base de impulsos. En cambio, el joven adulto de 27, 28 a 35 años tiene un compromiso y una estabilidad que seguramente ha alcanzado porque ya tiene unas etapas vitales cubiertas en la vida, como puede ser la familia, el trabajo, y le da esa madurez y esa estabilidad. ¿La familia condiciona los principios y los valores de los jóvenes que deciden colaborar con una ONG? Los cambios socioculturales que han habido, sobre todo en la última mitad del siglo XX, han cambiado la economía, la educación, los valores, lo han alterado todo. Pero a pesar de eso, la familia sigue siendo el núcleo esencial donde se forma la personalidad del niño. No olvidemos que la familia tiene una segunda función, que es la socialización del niño, donde éste se conecta con los valores socialmente aceptados. Para un niño pequeñito, con dos o tres años, él no sabe todavía lo que es el bien y el mal, no es algo innato. Entonces lo aprende con la mamá. Lo que a la mamá le gusta, para el niño está bien. Lo que a la mamá no le gusta, para el niño no está mal. De esta manera, él va creando su mundo ético y de conducta de lo que está bien y mal. Así es como ha de ir la familia ayudando y socializando a los niños. No olvidemos también que luego el mundo de Internet, de la televisión, de los ordenadores y los amigos, condicionan en parte los valores que son transmitidos desde la familia. De cómo la familia administre estos medios y la enseñanza que les haga de espíritu crítico de la sociedad y también del ambiente que frecuenten con los amigos, dependerá mucho la educación en valores. No debemos olvidar que, como siempre se dice, los hijos se parecen a los padres, pero no solo físicamente, sino también conductualmente. ¿Cuál es el perfil habitual de joven voluntario? Podemos decir que el comportamiento de los jóvenes obedece generalmente a sus motivaciones. En el año 1983, aproximadamente, la Plataforma del Voluntariado hizo unas encuestas sobre los jóvenes para ver las motivaciones que tenían para trabajar en el campo social. Las motivaciones personales se podrían agrupar en necesidad personal de ayudar a los demás. Puede ser una motivación religiosa, solidaria o social. Necesidad de hacer algo útil por los demás, necesidad de conocer nuevas experiencias, de relacionarse con los demás o con gente similar, necesidad de mejorar la sociedad, ese es un punto importante, y también por intereses profesionales, sociales o personales. Esto nos lleva a ver que las motivaciones de los jóvenes van desde el altruismo, querer ayudar a los demás, a la idea de la rebeldía, la solidaridad o por motivos personales. ¿Qué gana un joven voluntario que recibe al colaborar con una ONG? Bueno, la mayoría de las acciones del voluntariado no son remuneradas. En su definición y en el propio espíritu del voluntario está el servir de forma altruista y generosa. La gran recompensa del voluntario es íntima y personal de saber que está aliviando, por lo menos en parte, las necesidades o los problemas de la persona a la que ayuda. Tampoco debemos olvidar que hay una recompensa para el voluntariado, que es la madurez, el hablar en público, el relacionarse con los demás, el aprender a dirigir grupos, etc. Esta pérdida de valores a nivel económico y social que estamos viviendo en este siglo XXI y finales del siglo pasado, quizá nos puede servir para intentar replantear y hacer una sociedad mejor, más generosa y más igualitaria para todas. Entonces, esta es una utopía que para los que trabajamos en el sector social queremos conseguir y yo pienso que esta sería realmente la gran recompensa del voluntariado. Las ONGs existen porque vivimos en un mundo injusto y desigual. ¿De qué modo es importante la educación de los jóvenes para luchar por un mundo mejor? Bien, la sociedad en sí misma no es justa ni solidaria, funciona de acuerdo a los criterios del sistema capitalista salvaje, sobreviven los mejores, sálvese quien pueda. Entonces la pregunta es, ¿cómo educar u orientar a nuestros jóvenes para que ayuden a conseguir un mundo mejor? Yo diría dos líneas, educación en principios y organización de tiempo libre. En principios tendríamos aprender a conocer los instrumentos del conocimiento para hacerme aportación a la sociedad, aprender a hacer, adquirir competencias como saber relacionarse, saber dirigir, saber trabajar en grupo y aprender a convivir, ir conociendo progresivamente al otro, darme cuenta que es diferente y que tiene tantos derechos como yo para discrepar de mis opiniones. Y luego organización de tiempo libre. Pues en sí el tiempo libre, participación, la ciudadanía, los asuntos sociales, las relaciones personales, tiempo para el compromiso, para el diálogo, para la cooperación. Es importante la interiorización de los valores humanos, experimentar la solidaridad, la libertad, la generosidad, la responsabilidad y la compensación de las desigualdades. El tiempo libre puede ser un tiempo para nivelar los desequilibrios derivados de la injusticia. Finalmente diría que socialmente se considera que hacemos las cosas por tres motivos. Siempre se ha dicho, porque lo necesito, porque me gusta o porque me obligan. Yo como voluntario añadiría un motivo más. Hacer las cosas porque es justo que las hagamos. Manuel, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Agradecemos sin duda esa segunda opinión muy interesante. Y por supuesto agradecemos también a Antonio López su presencia en el programa. Muchas gracias Antonio. A vosotros. Hemos disfrutado, hemos aprendido mucho. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Amigos, esperamos que hayan pasado unos buenos momentos con nosotros y que hayan podido ver esa otra cara de la juventud, esa cara positiva que desean y necesitan nuestro apoyo para seguir luchando por un futuro mejor. Nos vamos, pero ya saben, les esperamos aquí en Mejor Cada Día. Así que, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!